La contraparte justamente del tema de estudio de mercado es el tema del diseño de producto, pero específicamente lo que vamos a hacer en clase es el tema de costos. La mayoría de mis alumnos me dicen, voy a hacer una juguería, voy a hacer una sanguchería, voy a hacer un restaurante, pero no sé cuánto me va a costar los productos y por tanto no sé cuánto lo puedo vender. Vamos a trabajar justamente este tema de acá, análisis de costos. Dos objetivos en clase para eso de acá. Lo primero es que ustedes aprendan a calcular los costos de sus productos o de su negocio y lo segundo de que ustedes puedan determinar una cosa que se llama punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es la cantidad mínima que debes vender de jugos, la cantidad mínima que debes exportar confecciones para que no ganes ni pierdas. Y a partir de ahí obviamente generar las ganancias. El punto de equilibrio me sirve porque me pone una meta mensual. Yo tengo que vender de todas maneras 300 jugos al mes, porque si no lo logro estoy en pérdidas. Tengo que hacer una exportación cada dos meses de por lo menos 20 mil dólares. Si no, estoy en pérdidas. Y justamente esto me ayuda a ponerme también metas. Y ver inclusive, si esa meta de vender 20 mil dólares cada dos meses es viable o no es viable, entonces de repente el negocio todavía no debe llevarse a cabo, sino más adelante. Bien, entonces, antes de ver el tema de costos, inclusive tengo algunos modelos en Excel ahí que vamos a trabajar. Yo en la clase, en la asesoría, les voy a pasar previamente los modelos en Excel. Ustedes los van a trabajar a su manera con la información que ustedes tienen de su negocio y en la asesoría los vamos a revisar con mi equipo para que podamos calcular los costos de su negocio y el punto de equilibrio. Primero voy a hacer una pequeña introducción y luego nos vamos a la parte de los números. Esta parte es un poquito aburrida por si acaso, así que, ténganme un poquito de paciencia. O si no me dicen, para repetir. Bien. Ok. Entonces, tenemos un negocio de confecciones, ¿no es cierto? Aquí justo este ejemplo está interesante. Para poder hacer costos, para poder hacer costos, ¿tú eres ingeniero, no es cierto? No, todavía no. Pero digamos que vas a entender eso con mayor claridad. Para los que no somos ingenieros y quieren que nosotros les ayudemos a hacer los costos en la asesoría, requerimos previamente algunas cosas. Lo primero es que en papel hagamos un pequeño diagrama de procesos. Vamos a hacerlo simple. Hay tú una metodología, hay símbolos para ese diagrama de procesos. Lo que yo quisiera es que ustedes en un papel me grafiquen todas las etapas del proceso de producción, ya sea confecciones o inclusive un servicio. Por ejemplo, Marisol, tú que vas a hacer un negocio de capacitaciones, ¿cierto? ¿Cuál sería el proceso? Imagínate que yo soy una empresa. Para empezar, ¿qué tipo de cursos vas a dar? O dame uno en particular. ¿Soy en gestión o comercio exterior? No, pero no me hagas la competencia, dame otro curso. Arte en práctica. Ok, ya, ese me gusta más. Si no, no hago la clase. Es una broma. Entonces, ¿y estos cursos van a ser para personas, para empresas? Para ambos. Ya, imaginemos que sea para empresas, ¿correcto? Entonces, número uno, diseñar la currícula. Dos, hacer los manuales, digamos, ¿no es cierto? Tres, preparar toda la presentación de la empresa. PowerPoint, cartas de presentación, brochure, una página web, de repente una plataforma de intranet para que la gente pueda ver los recursos. Dos, presentarse a clientes, buscar clientes, negociar con los clientes. Los clientes aceptan. Entonces, buscar a los profesores, hacer la capacitación, alquilar de local, alquilar de proyector y luego certificados y de repente reportas a la empresa. Entonces, el hacer ese diagrama de procesos me va a permitir a mí, cuando hagamos la asesoría, podemos ver todos los costos. ¿Y por qué es importante? Porque esos costos, como tú bien sabes, varían si es que vas a atender a 20 personas o si vas a gastar a 100 personas. Cuando tú presentes la proforma a tu cliente, esa proforma tiene que incorporar esos costos fijos y variales. Pero la única manera de hacerlo es cuando hacemos un pequeño diagrama de todas las etapas. Que es interesante, ¿no? Y a veces, inclusive, etapas las obviamos, ¿no? Ustedes, de repente, ya tienen ustedes acá los mismos manuales o procedimientos. Pero igual, a pesar que ya está hecho, lo ponemos acá porque es un costo que ya se realizó. Porque si en el futuro quieres poner un nuevo curso, vas a tener que hacer el material. Entonces, tenemos que considerar, a la hora de aprender el producto, ese costo de ese material que se ha realizado. Entonces, primer tema, diagrama de procesos. Hay toda una metodología para hacer diagrama de procesos, que lo vamos a ver después. Lo segundo es definir bien si vamos a trabajar, vamos a hacer nosotros todo eso de acá o vamos a delegar funciones. Tú, si imaginamos el curso presencial, tú lo vas a editar o tú vas a buscar a los clientes. ¿Quién va a buscar a los clientes? ¿Ustedes? ¿La página web? ¿Todo el material gráfico? También ustedes. Entonces, hay que evaluar a veces si es que conviene que yo haga todo el proceso o de repente me enfoque en lo que yo soy bueno y lo delegue. Hay empresas que ya hacen cursos. Tienen una base de datos de 30 mil personas, de 5 mil empresas. Yo a veces trabajo con ellas y ellos lo que hacen es que me consiguen a los clientes empresariales. Entonces, yo voy y hago la capacitación. No digo de que gane todo, gano. Obviamente un porcentaje se lo llevan ellos, pero me especializo en hacer el producto y lo delego a otro al que sepa vender. Entonces, hay que evaluar. A veces, al hacer todo, de repente descuidamos algunas partes. Se le conoce como el core business. ¿Qué es lo que mejor sé hacer yo? Enseñar, vender, producir. De repente al inicio debería enfocarme en eso y delegar las otras cosas a los proveedores. En tu caso, como te decía, de repente al inicio te conviene en comprar y vender. Y después de repente producir. Y la producción la puedes delegar a proveedores. Claro, delegarlo tampoco es simple porque te pueden fallar, no sé, como tú quieras, pero igual... Yo creo que yo no me capturé nada más con el sistema que me refiero a mí. La duda que tengo. También analicé ese punto que se me dijo de poder tomar sus servicios, ¿no? Que así trabajaba antes. Solo que esta vez, quiero contar o voy a contar con una chica que sabe de diseño de moda. Y yo había trabajado con una chica que sabe de diseño de vestir. Entonces, quería tomar ese punto justamente hacer el servicio con pequeños talleres. Que son más económicos. Y a la vez, mandar a las chicas a que evalúen el proceso. Eso es una empresa genial. Tú en qué eres buena? En crear el concepto, ¿no? Pero te aseguro que otra empresa es más barata que tú en el hacer los productos. Por ejemplo, el caso... ¿Cuál es uno de los emprendedores más exitosos o más renombrados a nivel nacional? Emprendedores. Emprendedores. Gastón. Gastón. ¿Qué hace Gastón? Tiene restaurantes, o sea, hace comida. Empezó con un gasto de Gastón. Pero hay un montón de marcas. ¿No es cierto? La Mar, Panchita, Tanta, entre otras. ¿Qué pasa?